En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dispongámonos a escuchar juntos la Palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron, Vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Él les contestó, Es como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, pero tú no has querido. Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada. Yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan, Bendito el que viene en nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas? Esta imagen que Jesús hoy nos muestra es muy interesante desde la perspectiva agrícola, digámoslo así. Aquellos que conocen el proceso de las gallinas cuando están en su periodo de enclucamiento, como le podamos llamar, cuando están echadas, como comúnmente se les dice, en el proceso de incubación de los huevos. Es muy interesante porque las gallinas duran 21 días sin moverse siquiera, para nada, ni a tomar agua, ni a comer alimento. Durante ese periodo, sus piernas, que están muy anchas, terminan muy delgadas, porque de ahí es donde el cuerpo de la gallina agarra los nutrientes para soportar estos 21 días. Y es un proceso difícil para la gallina. Imagínense, cualquiera de nosotros que pase más de tres horas en una misma posición, termina todo entumido. Imaginen la gallina cuando termina el proceso de incubación de sus crías. La imagen que Jesús nos muestra nos lleva a esta perspectiva. ¿Por qué la gallina ataca celosamente a aquellos que se acercan a sus polluelos? Porque le ha costado 21 días de sacrificio. Como para que llegue a alguien y en un abrir y cerrar de ojos, le arrebate a sus crías. Y esa es la imagen que Jesús quiere que veamos, la de una madre protectora. ¿Cuántas veces ha querido reunir a los hijos de Jerusalén como una madre reúne a sus hijos? Pero los hijos han sido rebeldes y no han aceptado el llamado de Jesús. Y esta es la llamada que Jesús nos hace hoy a nosotros. A acercarnos a Él. A no mantenernos lejos, sino a estar siempre cerca de Él. Porque Él siempre vela por nosotros, atiende nuestras súplicas, escucha nuestra voz. Para que podamos ser mejores, para poder iluminarnos y mostrarnos el camino que hemos de seguir. Pidámosle a Dios que nuestro caminar nos permita siempre escuchar su voz. Sobre todo, que nos ayude a abrir nuestros sentimientos, nuestros sentidos a Él. Para que abriéndonos a Él, le sigamos y escuchemos su voz. Y escuchando su voz y siguiéndolo a Él, podamos ser en el mundo verdaderamente mensajeros y testigos del amor y la misericordia de Dios. Que así sea. Sea alabado Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén.